tienes una cara de confusión porque voy a mostrar voy a mostrar la diferencia de cuando te quedas conmigo en casa a cuando no miren cómo me tratan con juguito de naranja cuando se van a la oficina me dejan botada salen corriendo siempre se despierta como que con las justas no es una buena es malísimo ejemplo pero yo también cuando tengo presión es como que hay me concentro dejo de andar como cuando tengo mucho tiempo me distraigo es como que a tengo tiempo tal quisiera ser de las personas que les gusta dejar hecho todo con anterioridad no dices que estoy enferma y que te voy a pasar fue un beso de enfermo y nos tocamos mover los carros vienen a corte el tree service a las 10 y media me acaba de escribir de que movieron un trabajo iba a venir el fin de semana pero me escribió me dice carl movieron un trabajo de hoy me dice si es que quieres los chicos pueden llegar hoy a hacer el trabajo yo de que claro de hecho arnan y yo comenzamos a estacionar más lejos para que no no vayan a caer las ramas no voy a abrir las cortinas por lo que van a estar trabajando por ahí abramos las de acá este es mi proyecto tu proyecto mira lo que pedí estaba abriendo acaban de llegar que quiero ver que no te voy a mostrar ya vas que voy a tener baby sabes que deberías empezar a hacer que vender cajas porque las estamos votando y aquí llegan 300 cajas al día puedes vender cajas no es un chiste baby que línea Alexa open space lights on yo no puedo estar ciego esto se ve aquí todo elito ah si 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 no hay color es una madera es una madera o sea se te pregunta una cosa y vas con la retórica que alexa se le pide un favor y comienza y que you can also talk to me about no no alexa no para eso tengo a mi esposo dile no oye que será eso en serio es la madera será que ahí hubo una unión y se está se está what's weird I don't know bueno mi proyecto porque quiero poner más luces afuera pero ya les dije que las luces de la casa han sabido ser caras entonces lo voy a hacer yo mira esto es para el árbol ah entonces pedí estas luces chiquitas vamos a ver pedí solo un paquete yo asumo que que va a quedar más pero como ya ahorita van a venir a cortar el árbol ya le voy a poder poner las las lucecitas entonces pedí estas chiquitas de amazon y creo que voy a tener que pedir más sino que no sabía que tanto del árbol van a cubrir así que vamos a conectarlas a ver como se ven ajá tienen diferentes no se nos va a quemar árbol mira como te gusta a ti como como fiesta no me gusta con colores así amarillo gris negro blanco y de repente un rojo y un verde por ahí ok entonces vamos a hacer esto y esto es lo que pedí se acuerdan que no no encontré en home depot ok vamos a ver si entran son los steaks que no encontramos en home depot para poner luces en el pad como hizo tu mami mi suegra puso así en toda su casa y se le ve tan lindo entonces quería copiarle quería copiarle la idea vamos a ver si es que entran en en las luces que compré estas estuvieron en sell en QVC y las amo entonces de una vez pedí dos miren es el cleanser que utilizo para quitarme el maquillaje si es que están en sell vienen con una toallita siempre también por eso me gustan baby el carro solo muevo un poquito más atrás ay si vamos no no porque van a van a meter para poderse llevar el camión con todas las hojas hay que ponerle enfrente de Rick pásame mi llave para yo también de una vez mover baby pero está en el camino no pero iba a salir por atrás ok entonces pedí dos de esas y cuando yo dejé de estaba haciéndome mi skin care y eso y me escribió que venía y yo salí corriendo y me quedé ahí ah son pedí outlets con extensión o sea miren conectas este a la pared y tiene extras que puedes conectar acá y por último pedí estas creo que son las mascaritas si estas mascaritas de colágeno para la papada tienen muy buenas reseñas en Amazon entonces pedí varias para regalar en Navidad y también para ponerles en la cajita de regalos que hago cada mes en Instagram que ya tengo que hacer una oh my god pedí ¿cuántos he pedido? seis pedí seis ok eso fue todo por el día de hoy vamos a mover el carro ok les quiero mostrar antes de que trabajen miren si ven como de aquí cubre todo esto lo de arriba lo van a como limpiar un poquito para que se vea el techo limpiecito no sé si va a quedar muy pelado pero ese es el plan nos vamos a acercar por acá ok y aquí van a cortar todo lo que está apegándose a nuestra casa si ven el techo de mi vecino o sea yo no entiendo como ellos no pueden no sé bueno en fin ese es el techo de él y también ya se está cayendo miren esto pero bueno es un amor el señor entonces no no importa van a cortar todo lo que está pegándose al techo para que no nos ya les expliqué ayer para que no salten los animalitos y este puedan dañar el techo estos de acá arriba también miren mis plantitas como se murieron están todas chamuscadas del frío y este que va a ser el mayor el más grande que es estas ramas cuando las saquen les muestro oh my god es que son estas estas ramas secas son las que se han estado cayendo encima de los carros y es un peligro mi papi me dice Carol el día que vinieron le cayó una casi súper cerquita a su camioneta y me dice Carol tienes que cortar eso porque después te va a salir más caro cuando te toque reparar el parabrisas del carro y aparte cortar el árbol entonces todas estas que están secas y las ramas que están cayendo se van a cortar pero es que miren miren el árbol por donde sale ese de allá atrás son árboles tan lindos pero hay que mantenerlos porque si no hacen un desastre y este árbol está en casa de mi vecina o sea no está ni siquiera en nuestra casa pero miren ella como tiene todos estos porque no los mantienen entonces el techo se les daña tienen que ver yo cuando me subo a limpiar nuestro techo puedo ver el techo de ellos que tiene bastante daño y nosotros queremos extender la vida de este techo para que dure muchos años más hay una avispa ahí ya toca hacer la toca fumigar miren si van a quedar ahora que lo pienso pero bueno ni modo estos palitos los venden en color negro y en color verde creo que hubiera quedado mejor en color verde para que vaya con esto pero la razón por las que los pedí negro fue porque pensé nuestras piedras y el piso son negras entonces se esconderían mejor pero ahora que lo puse estoy dudando pero bueno quedan perfectos con las luces que compré así que estos los pedí por Amazon y vienen 200 entonces ok vamos a tener bastante bastante trabajo el día de hoy pero primero voy a ahora vamos a hacer opuesto de lo que hicimos ayer vamos a trabajar uy uy vamos a trabajar primero y de ahí vamos a ponernos a hacer cosas de la casa porque hoy ay no si tengo que salir un ratito a UPS bueno pero la mayoría del tiempo vamos a estar aquí en la casa entonces voy a medio ponerme la cara decente porque van a llegar los señores del de los árboles y de ahí comenzamos con nuestro día bienvenidas a Vlogmas me había bueno no me olvidé porque lo agarré justo a tiempo pero pedí el advent calendar el calendario de Nespresso para hacer un café diferente por todos los días hasta llegar a navidad entonces estoy haciéndome aquí el primer café que es de Colombia lo he probado antes de super rico miren es esta cajita y viene con un café diferente para todos los días hasta navidad y el primero fue Colombia así que estoy emocionada por probar más cafés ok cambio de batería pero miren les quería mostrar no sé si lo tengan todavía en la página creo que es bastante grande y miren el 24 St. Christmas Eve es el más grande así que vamos a ir haciendo esto juntas ya que estamos haciendo Vlogmas lo voy a dejar aquí porque no tengo ay cómo se cierra no tengo espacio en el counter ok hacer esto con una mano como que no es buena idea así ahí listo miren aquí está y vamos estaba haciendo un like un reel así que espérenme un ratito mmm qué día he pasado super super ocupada y recién voy a ir al correo porque no quiero que me cierren y necesito mandar esto pero los señores de los árboles han pasado todo el día y todavía no terminan es bastante es bastante trabajo déjenme ver si les puedo mostrar es que me da pena sacar la cámara ahora ellos están trabajando ahí afuera pero bueno vamos a ir a hacer unos mandados tengo que ir a la luz como les digo al correo y a recoger unas cosas en Target entonces van a venir conmigo y de ahí vamos a organizar afuera también me toca todavía organizar la entrada esto está miren todas las herramientas de man ahí abajo porque está poniendo luces afuera entonces ojalá podamos terminar eso hoy para ya limpiar aquí ok el un paquete está acá alright vámonos stop número uno que se cayó aquí atrás oh no se me cayó el té que tenía ahí ni me da siguiente stop Target y Target amo porque lo hacen tan fácil no me tengo que ni siquiera bajar del carro lo pones en tu celular te dan un código y te traen la bolsa al carro entonces está increíble y también así es mejor porque si voy si entro voy a comprar cosas que no necesito comprar pero sí en honor a blog más y a darles un poquito más de detalle de todo lo que hago en el trabajo y así porque siempre hay muchas veces que me preguntan me dicen Karolito ¿en qué trabajas? y yo en redes sociales ahora cuando pago impuestos hay la categoría cuando yo comencé en redes esto era como que de lo más raro pero ahora hay la categoría se llama Content Creator así así pago impuestos yo como Content Creator y es muy cómico porque siempre ponen como Hernán y yo estamos casados hacemos juntos entonces viene como que mi nombre Content Creator y de Hernán y que Petrophysicist ese es el título de Hernán y es como que o sea no sé a mí me causa risa porque es como que tanta la diferencia y bueno miren ahí viene la chica seguro me la trami pero entonces para las personas que no saben en lo que trabajo yo me dedico 100% a redes sociales ahora esto se ha vuelto muy común y hay mucha gente que trabaja en redes sociales antes no era así pero si no sabes redes sociales prácticamente en todo lo que me refiero sea YouTube Instagram TikTok todo eso son redes sociales entonces como saben YouTube tienes la opción de monetizar y recibimos dinero de YouTube en Instagram también mediante campañas mediante ads así es la manera de que los influencers o los content creators hacen dinero entonces con eso perdón que estoy así viendo al lado pero quiero asegurarme que cuando venga esté pendiente porque no quiero que me abra atrás porque también a veces te ponen las cosas atrás pero ahorita les comento lo que pedí y quiero comerme una ya mismo bueno entonces estoy aquí en Target porque tengo un contrato o un como partnership ¿cómo se dice partnership en en contrato diría yo con Target amo trabajar con Target ¿por qué? porque ellos me permiten Target tiene de todo si es que viven en Estados Unidos saben tiene absolutamente de todo y lo lindo es de que me dejan a mí escoger qué es lo que quiero mostrarle a mi audiencia ese mes o en esa campaña lo que me gusta de eso es porque yo puedo escoger y es contenido auténtico de cosas que yo voy a utilizar y que yo voy a que yo utilizo en mi día a día pues o sea no son cosas de que me mandan y me dicen ay ya es promoción de esto no Target tiene mil y un cosas y yo puedo escoger lo que sí a veces me dan es categorías por ejemplo me dicen casas o en verano hice una con trajes de baño pero ahorita es abierto entonces también hubo un tiempo que necesitaba cosas cómodas o sea que sí pijamas ropa interior ropa cómoda este pude probar varias marcas como Hanes Jockeys Made in Form pruebe varias marcas que Target tiene entonces me gusta en ese sentido creo que esta es mi orden no coño me parece están ocupados porque generalmente es súper rápido oh wow esa señora está toda guapa bueno entonces para eso estoy aquí estoy aquí porque para el próximo mes siempre la recojo antes porque igual me gusta así me gusta probar ver si me gusta y si no cambio o sea digo como que ok no no esto como que no pega mucho voy por otra cosa pero esta vez escogí unas las barritas de Kind ya saben que yo soy amo amo las barritas son un snack muy fácil para mí las de Built son de mis favoritas pero esta vez me llamó la atención los de Kind porque el señor el creador de Kind Bars que ahorita les muestro cuáles son por si no están tan familiarizados estuvo en Shark Tank que Shark Tank es un programa aquí que gente millonaria como el dueño de Kind Bars invierte en otros negocios entonces cuando dio su historia de Kind Bars y todo eso es increíble el señor también inmigró y todo eso o sea es interesante la historia y me gustó y yo dije como que ok voy a probarlas y entonces escogí esos para esta colaboración la próxima colaboración entonces voy a ver qué tal y ahorita tengo un hambre entonces quiero que me las den por la ventana para abrir una y hacer un taste test inmediato entonces bueno esas son las cosas que tenía pendientes hoy ahorita ojalá no se me vaya la luz porque como les dije pasé casi todo el día trabajando o sea se me pasó el día volando les prometo y quiero ver si es que hago lo de afuera pero igualito hoy no iba a poder a trabajar a trabajar afuera porque está un desastre con lo de los árboles déjenles muestro han estado ahí todo el día los pobres o sea todo el día salí miren esta es mi casa todo el desastre de los árboles entonces tampoco era de que podía trabajar ahí ahorita pues sí quería comenzar a hacer lo de las luces y lo de las guirnaldas que compré entonces bueno ni modo en esas estamos si no lo haremos mañana y hoy podemos decorar adentro les juro que todavía no sé qué voy a hacer en la mesa de en el dining room table no tengo ni idea creo que lo voy a dejar así nomás y ya cuando venga navidad entonces pongo los asientos de cada uno porque ahorita como que sí se vería bonito y eso era lo que quería hacer pero no no se me ocurre nada no se me ocurre que puedo cómo puedo decorar y no encontré lo que quería en Hobby Lobby más bien salí comprando otras cosas si vieron el video de ayer y bueno mi velita hoy me puse este suéter porque rescatamos a Bella en diciembre entonces siempre diciembre es esta es la primera navidad que no vamos a estar con Bella y ay no yo no sé cuándo va a ser el momento que yo pueda hablar de Bella sin llorar y bueno estoy tratando estoy tratando de que de que ya no me duela de que pero no sé y yo amo navidad entonces es como que ok no quiero y Bella nos trajo muchísima felicidad entonces no quiero como que simplemente acordarme de de lo triste que fue cuando murió pero es como que navidad sin ella es súper diferente entonces bueno por Instagram me estaban criticando de que porque no pones la bota de Bella y yo de que o sea no se metan como que yo no traté de ponerla y más bien me causaba demasiada tristeza y no quiero estar como que triste cada quien maneja la pérdida de de alguien que o sea ni siquiera sé cómo explicarlo les juro pero no es de que yo no quiero ponerla porque no me da la gana de ponerla es porque me causa tristeza y quisiera que no quisiera que me cause más bien como que felicidad y un recuerdo pero no no puedo o sea no estoy en ese momento todavía y quizá para algunas digan como que qué exagerada ya va a pasar un año y tal ok está bien para otras personas no para mí a mí todavía me duele muchísimo y no quiero en una época que a mí me gusta tanto y que quiero estar feliz contenta como que todavía me siento triste todavía siento de que Bella no o sea no entiendo por qué tuvo que morir cuando se hicimos todo lo que se pudo como que tuvo todas sus cirugías y ella sufrió tanto cuando no tenía casa y no entiendo por qué cuando ella estaba feliz tuvo que pasarle esta miércoles bueno ok perdón me acordé cuando me puse porque esta mañana estaba acordándome y me quise poner el suéter de ella pero todavía no puedo todavía no y no sé cuándo no sé cuándo pero bueno los perritos nunca se deberían morir son mejores que humanos no entiendo por qué ok ay Dios mío ok porque si no va a llegar la chica aquí y yo voy a estar llorando ah ok cambiamos el tema creo que ahora sí pero la pobre tiene miren y ahí pueden ver de que generalmente ponen en la parte de atrás pero yo le puse que me ponga en la parte aquí adelante para poderme comer las barritas inmediatamente ojalá ojalá me haga caso oh my god esa señora pidió todo un árbol de navidad y no entra y lo están sacando de la caja literalmente están sacando el árbol para poder meterlo estas son las épocas ya tengo que ir porque creo que ya les tengo ya están terminando los árboles y les tengo que pagar y yo me vine pensando de que iba a ser rapidito no se fue para el otro lado todavía no viene acá oh no aquí aquí ya viene ya viene ya viene ya viene o no no se fue para allá de ahí se vino para acá hola hola 5,6,2,6 muchas gracias muchas gracias ay lo logramos aquí están ok vamos a ver cual pido tenemos dark chocolate esta dark chocolate pero con cherries de caramelo y de peanut butter ok no vamos a comer la de cherries y nos vamos porque ya me deben estar esperando esto se ve vámonos oh my god está buenísimo tiene nueces así que si son alérgicas a las nueces do not get this que rico acabo de llegar a la casa y miren ya están las ramas muertas aunque siento que aquí no sé ojalá en la cámara se vea pero siento que no no se aprecia bien pero si ven esto de aquí creo que era la verdad las llaves el celular esto de aquí era la más grande y tenía demasiadas hojas secas entonces we are me dejaron una luz caída me toca es que tuvieron que quitar varias de las varias de las luces porque cuando caían las ramas las podían quebrar entonces las quitaron y las volvieron a poner pero les ha faltado ahí acá todas bien tuto bene uy que lindo que se ve la casa que linda esto también está medio miradita se ven pero ahorita la arreglo no hay problema vamos para adelante acá miren aquí ya no está nada tocando el techo oh no esto sí voy a necesitar una una escalera más grande para ponerlas porque me las tumbaron a ver y creo que falta un clip ah no está ahí está ahí pero está colgando ok aquí adelante parece que todo está bien me tocó salir otra vez porque me olvidé que tenía que devolver estos zapatos si me siguen por instagram saben que los pedí y los amo pero en cyber week el día de black friday se pusieron en 40% de descuento entonces escribí a customer service y les dije como que señores me pueden dar el dinero o sea yo acabo de comprarlos hace tres días y me dicen no tienes que pedir una nueva orden y regresarlos que no tienen descuento entonces me olvidé que hoy es el último ah no no sé para qué saqué esta hoja no quiero que se vuele hoy es el último día que puedo devolverlos y me sonó la alarma porque puse una alarma para no olvidarme y yo de que shoot no los devolví ay ok carol todo sería más fácil si es que utilizaras dos manos entonces como no hay tienda hay que venir a este DSW a devolver y estoy con tentación de pasarme al Marshall o sea al Home Goods de ahí al lado porque quiero ver si es que tienen más de los platos ay miren este que hermoso pero no creo que haya suficientes no hay los que yo tengo de aquí miren este con la carita de Santa las cosas de Ray Dan son tan simples tan lindas miren estos sets que hermosos galletas para Santa miren esto ay que cute a ver cuál más me gusta más este o este no sé aquí tienen miren este tienen demasiadas cosas yo más bien pensé que no iba a haber nada aquí jeje wow que cute miren esto que lindo pero siento que ya tengo demasiados pots o cookie jars no encuentro los platos que necesito no aquí hay demasiadas opciones no sé cuál llevarme porque siento que me puedo inspirar por muchísimos y no sé si irme por un theme un poquito más divertido por los niños o irme con uno más tradicional miren este que hermoso con los nutcrackers o este también me encanta o incluso este me parece tan diferente lo que no sé es mi mesa como es grande quizá necesito llevarme dos ay 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 y este hay dos y puedo hacerla como nutcracker theme rojos hay demasiados creo que esto es cute agarré esto ok mejor lo voy a dejar porque me distraje pero me gusta estos hay demasiadas opciones me provoca ponerme a arreglar todas estas servilletas porque hay demasiadas opciones estas se parecen a la foto que les mostré en el blog pero en estas vienen dos doce y necesito doce pero estos me gustan miren estas velas que hermosas con un arbolito pero creo que esta que es más cafecita le va mejor a mi casa también tienen en forma de snowman que cute pero un regalo también están super lindas y dejenles muestro lo que me encontré todavía no sé que me voy a llevar para la mesa pero miren estos candelabros que hermosos entonces agarré los que habían velas y tengo que compré el anterior año que son estos 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 también estos estos tienen platos super lindos los snowman más como para postre digo yo no para la comida sino para el postre so cute creo que me gustan los arbolitos creo que con dos es suficiente mal idea terminé llevando muchísimas cosas y según yo iba a ver solo los platos entonces estacioné en DSW y home goods está ahí atrás entonces ahora nos toca caminar con esto pero encontré varias cosas lindas entonces voy a ver con qué me quedo y que no but yeah successful donde está mi carro oh más allá todavía esto es el outdoor place oh wow hay cosas lindas estacioné demasiado lejos que men acabo de llegar y miren qué diferencia obviamente aquí todavía están tapados porque está el árbol o sea el tronco del árbol pero ya la línea ya se ve ay qué bonito qué bonito I love it y ya todo está limpiecito así que mañana sin falta nos ponemos a hacer las luces que voy a poner en las jardineras las que les aquí voy a ver si aquí me alcanza una extensión y aquí también así que vamos a ver si es que nos alcanza pero qué lindo qué lindo esta esquina miren la que me se me cayeron ahora me toca volver a ponerlas para tratar de adelantar a ver si mañana hago esto voy a comenzar a poner las luces en los spikes aquí y de ahí solamente lo saco entonces vamos a ver cómo nos va no sé si es que soy principiante o qué pero esto estaba medio difícil puedo yo puedo si se pudo sí se puede y siempre se podrá ok eso no estuvo nada fácil el timelapse creo que son 30 minutos y en 30 minutos hice una una linita y miren el dedo cómo se me hizo y cuántas son cuántas cuántas tienes que ser 125 no caro no marico en serio ajá y esos son 25 o sea me faltan 4 sets más no pero saben lo que estaba pensando yo creo que es más fácil poner en el piso y de ahí hook the light porque ya está estable no sé son las mismas que la misma barca que compré yo de las otras luces no estos son de home depot estos estos los pedí de amazon son los que van metidos en la tierra no no sé pero me va a ser mucho más fácil tu trabajo porque tú ya tienes todas las conexiones entonces yo solo me voy a conectar a las conexiones que ya tienes bueno mañana mañana les muestro cómo pero creo que esto que acabo de hacer es trabajar más duro en lugar de smarter es como dicen los gringos bebé trabaja fácil pero no duro me quedó doliendo el ded y hoy es yo soy especialista en trabajar duro y no trabajar fácil pero especialista bebé arepa night ahí está ¿qué falta bebé? ¿qué vas a tomar tú? servilleta ¿tú bebé qué quieres? tengo agüita ¿qué es eso? ¿qué es eso mío? no sé ¿un paquete? Hernán y yo comemos arepa siquiera mínimo 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 dos veces a la semana mínimo mínimo como mínimo bebé apaga la luz de la entrada ok antes de despedirme quería probar esto con ustedes para la papada tiene buenísimas reseñas en Amazon así que vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal a ver dice número uno limpia tu cara con agua tibia y alinea el top del patch con tu quijada dice yo ya tengo mi ya me bañé de hecho me hice mi skin care ok viene así oh cool ok remove the film ok quitar dice que le estires ligeramente de dos a tres veces antes de aplicarla una dos y tres me va a ver muy chistosa que el huequito este va en la quijada y de ahí te pones la oreja wow se siente rico y a ver esto se ve muy cómico ay pero qué rico que se siente ok ya estamos como la señorita y dice que hay que dejarla por 30 minutos ok ay dios yo amo todo lo que tiene ácido hialurónico el ácido hialurónico me ha ido muy bien en mi vida eso y el retinol así que todo lo que dice que tiene ácido hialurónico digo ok vamos a probarla listo lo vamos a dejar por 30 minutos entonces voy a poner ahí un timer y vamos a ver qué tal se siente tan refrescante ok ok les aviso aparte de verme chistosa vamos a ver si es que de algo funciona ok les dejo el enlace si es que la quieren probar las pedí por Amazon y con ustedes nos vemos mañana bye